Nos están informando que nos van a pagar un mes de los dos que deben y no vamos a desistir del paro. ¿Van a continuar? Exactamente, el paro va a continuar. Aunque les pague un mes, va a continuar. Es que anteriormente así nos lo hicieron, nos pagaron, ya eran dos meses, nos pagaron uno con la consigna de que a los cinco días iban a pagar el otro mes y nunca nos lo pagaron y por lo mismo se juntaron dos meses. Ahorita va a ser lo mismo, nos pagan un mes y otra vez se van a juntar los dos meses, mejor el paro va a ser indefinido hasta que paguen completo. ¡Suscríbete al canal!